¿Azli? ¿Ahora qué pasó? Chala. Se quedará en casa de Burak por unos días. Volkan vino a avisarme. ¿Por qué se quedará ya? Quizás ella quiere cuidarlo. No lo sé, Gonja. Esa víbora seguro trama algo. No. Burak nunca permitirá eso. No lo sé, Gonja. ¡Esa bruja rubia! ¡Se quiere aprovechar! Azli, ¿en serio irás a esa casa? ¿Y si ella te ve allí? ¿Por qué no iría? ¿Debo dejar a esa mujer y a mi novio en la misma casa? ¡Claro que no! ¡Sobre mi cadáver! Tienes razón, por supuesto. Pero sé cuidadosa. Que ella lo sea. ¿Chala? ¿Pero qué haces aquí? Burak, ¿acaso no lo sabes? ¿Y qué es lo que debo saber? Tía Zelda me invitó a quedarme unos días. Ya me voy a acomodar, pero quería verte antes. ¿Acaso es esto una broma? ¿Quieres volverme loco? Burak, por favor. No te alteres. Cálmate. Si te pones así, no te vas a recuperar. Ahora descansa. Vendré a verte luego. ¿Está bien? Ok. No puedo creerlo. Es que no puedo. Ya basta. Mamá, ¿qué intentas hacer? ¿Qué tramas? Hijo, ¿puedes calmarte? Chala te puede escuchar. No me importa si escucha. Burak, tienes que ser más respetuoso con tu madre. ¿Acaso ella me respeta, papá? No puedo creer que se aprovechen del estado en el que estoy. Burak, Chala está preocupada por ti. Quiere cuidarte. ¿Qué tiene de malo? Además, también quiere ayudarme. ¿Debo preguntarte antes de invitar a alguien a esta casa? Mamá, entiéndelo. Chala y yo rompimos. Le das esperanzas trayéndola aquí. Nada va a cambiar mi decisión. Entiéndelo de una vez. Ahora sí estás feliz. No solo lucha con sus propios problemas. ¿Contigo también? ¿En serio no ves que lo estás alejando de Chala haciendo esto? ¿No ves que no te dije que lo dejaras en paz? Está bien, Nihat. Ya no diré nada más. Nada más. Lo mismo digo yo, Zelda. Feliz tarde. Gracias, amiga. Desconocido. Hola, Ashley. ¿Cómo estás? Perdón. ¿Quién habla? ¿No me reconoces? Qué lástima. ¿Y ahora qué quieres? ¿A que no? Adivinas, ¿dónde estoy ahora mismo? No me importa dónde estés ahora mismo. Quizás sí te importe con quién estoy. Me quedaré con Burak por unos días. Descuida. Lo voy a cuidar muy bien. Se sentirá mejor que nunca. ¿Estás molesta? Estoy segura que quisieras estar con él también. No estás con él. Solo estás en su casa. Y eres demasiado patética como para llamarme para decirme eso. Me das lástima, Chala. Lástima debería sentir por ti por no estar con él. Eso no importa. Porque él me ama. Y eso es algo que nunca podrás cambiar. ¡Oh, Dios! ¡Asli! Tranquilízate. ¿Qué haces? Esta mujer me vuelve loca. Cariño, ¿sabes qué lo hace a propósito? Esa bruja. Aunque ya sabes que si algo le pasa a ella en esa casa, nadie nunca sospecharía de ti. ¿A qué te refieres? Solo bromeaba. Nadie dijo que vayas y asfixies a la chica mientras duerme. Te he hecho buena idea. ¿Durac es mío? ¿Entendiste? ¿Entendiste? No, eso no, Gonja. Ya no sé qué pensar. Mejor ya me voy. Adiós. Ten cuidado. Escríbeme cuando llegues. Lo haré. ¿Qué tal tu día? Estuvo bien. ¿Y el tuyo? Más o menos. Estuve acostado todo el día. Amor, tengo que contarte algo. Te escucho. Lo que te voy a decir no te va a gustar. Chala se quedará aquí por unos días. Si llamaste para contarme, no te molestes. ¿Cómo lo sabes? ¿Ya la viste? ¿Mi madre te contó? No, Volkan me lo dijo. Quiso advertirme. ¿Volkan? ¿Es su deber advertirte? Escucha, Burak. No me verás mucho. Ni siquiera saldré de la habitación. No te preocupes. Mi amor, lamento esto. Pero haré lo que sea para hacer que se vaya de aquí. Quédate tranquila. Ojalá que sí. Bueno, me tengo que ir. Asli, te amo mucho. Yo también. Asli, ven, cariño. Prepare la cena. Vamos a comer juntas. Mami, estoy llena. Comí antes de venir. Pero igual me puedes acompañar y así conversamos un poco. Mamá, ¿podemos hablar luego? Hay huéspedes. No deberían verme. Pero qué considerada, hija. De acuerdo, hablamos luego. Estás sola, ¿cierto? Ya voy. Sí, pero no vengas. Gracias. Te extrañé mucho. Quería verte. Mejórate pronto. Para que podamos vernos. Sin permisos innecesarios detrás de nosotros. Me molesté tanto cuando supe que se quedaría acá. Si nos llegamos a encontrar en la casa, no se salvará de mí. Y ella es celosa y posesiva también. Esa es mi novia hermosa. Ay, Burak, vete. Podrían encontrarnos. Anda. Ya me siento mucho mejor. Tú eres mi medicina. Vamos, Burak. De acuerdo, me voy. ¿Joven Burak? ¿Sukran? Eh, lo estaba buscando. Su madre me pidió que lo llamara a cenar. Dile que comeré en mi habitación. De acuerdo, joven. ¿Sukran, no viene Burak? Dijo que comería en su habitación, señora. Eh, debería ir a ver a Burak. Él se debe sentir mal para no venir a cenar. Cariño, ¿no escuchaste? El chico tiene que comer en su habitación y, como dijiste, no se ha de sentir bien. Sí, tía Zelda. No deberíamos molestarlo. Le agradezco a Volkan por esta noche. Por encargarse de cuidar a Eda. Vine aquí gracias a él. ¿Crees que se haya ido con su madre? ¿Ah? ¿Aún sabiendo cuánto te afectaría? Eda puede hacer lo que sea estos días. Está tan decidida a estar molesta conmigo. Con cualquier cosa que diga, ella actúa como si le he hecho daño. Gracias a Dios no fue con Bashak. La encontré en su cuarto cuando llegué a casa. Ah, no sabes lo aliviado que estaba. Sinan. Eda es inteligente. Aunque sus emociones estén hechas un lío, ella se dará cuenta de qué está bien y qué está mal. Confía en mí. Yo sé lo que te digo. Cuando me hablas así, todos mis problemas desaparecen. ¿Y entonces? ¿Cómo se siente mi futura esposa? ¿Está mejor con su hija? No, realmente. No eres el único que trata de entender a su hija, cariño. Entonces, ¿por qué le permitiste quedarse en casa de mi hermano? No lo permití. Fui forzada a hacerlo. ¿Cómo así? ¿Fuiste forzada? ¿Cómo crees? Es culpa de Zelda. Ella invitó a Chala a quedarse. Por Burak, ¿cierto? Sinan, por favor, no me digas que tú también. Por el amor de Dios. ¿No ves lo molesta que estoy? Está bien, cariño. Está bien. Tranquila. Ven aquí. No te quiero hacer sentir mal y lo sabes. Escucha. Mi cuñada no tiene malas intenciones. Ella debe pensar que podría ser que Chala y Burak se reconcilien. Sinan. Yo sé que Zelda no tiene malas intenciones. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué le pasará a mi hija? Me preocupo porque ella sea infeliz. No te preocupes, ¿bien? Chala es muy inteligente. Solo está en una etapa confusa para ella. Pronto será ella misma de nuevo. ¿Está bien? Eso espero, Sinan. Espero que así sea. No seas tonta. Claro que todos duermen. No iré a ver a Burak con Zelda a mi lado. Por cierto, ¿sabías que las frutas son buenas para las heridas? No seas tonta. No puedes ser tan inocente. Por supuesto. Ya sé que eso no pasaría. Pero eso no significa que no use mi ticket de entrada a la habitación de Burak. ¿Cierto? ¿Dónde hay tenedores? Los encontré. Bueno, tengo que colgar. Iré a ver a Burak. No tendré tiempo de llamarte. Estaré ocupada. Hablamos. Te arrancaré el cabello. Mira esto. ¿Me llamó Chala? ¿Qué es lo que haces aquí? ¿No ibas a decir mi amor? No seas tonta, Chala. No me refería a ti. Tú eres el que dijo mi amor. Así que pensé que me esperabas. No te estaba llamando así, Chala. Pensé que eras mi madre. Ya que viene a mi habitación unas cinco veces en la noche, así que bromeaba sobre mi madre amorosa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que haces en mi habitación? ¿Puedes irte? No le puedo traer fruta a mi héroe. Muy bien, Chala, escucha. Ya no puedo soportar todas tus tonterías. Hice lo que hice porque fuiste mi amiga de la infancia. Pero si hubieras sabido que exagerarías así, te habría dejado con Gani. Pero te preparé esto. Sí, ya lo vi. Deja que me quede contigo. Por si necesitas algo más tarde. ¿Prometo portarme bien? No te preocupes, Chala. Si necesito algo, estoy seguro que podré hacer que alguien me escuche. Gracias por tu esfuerzo, pero quiero acostarme a dormir. Vete. Pero... Buenas noches. Vamos, anda, Chala. Vamos, vamos. Pero ya estoy aquí. Anda, Chala. Vete. Vete. Solo escuchen su descaro, que ella preparó todo. La dejo cerrada. Si cierro la puerta, entra por la ventana. ¿Es que no me la puedo quitar de encima? ¿Asli? ¿Qué pasó? ¿Acaso esperabas a alguien más? Siempre te espero a ti. Y solo a ti. ¡El pastel! Ay, perdón. Mira todo lo que ha pasado a mi pastel. Gracias a Dios no me cayó en la cabeza. Fuiste muy mala ese día. Y tú... Fuiste muy arrogante. Pero te veías tan linda, con tu vestido azul y tu diadema amarilla. ¿Lo recuerdas? Claro que sí. ¿Cómo podría olvidar a la chica que rompió mi parabrisas? Allí fue cuando me enamoré. Y luego pensé con que así es una mujer. Tonto. No te muevas. ¿Qué pasó? No está muy rico. Espera, no te muevas. Muy rico. Tendré un coma diabético. Subiré mucho de peso así. Con pastel de fresa. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Y Cauca. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Has?! No te muevas. ¿Qué crees que haces? ¿Tú qué crees? Te traje el desayuno. Ya basta. Fue suficiente. Me olvidé completamente de esto. Por Dios, Burak. ¿Acaso no sabes lo que es bondad o amistad? Después de todo lo que me has hecho, estoy tratando de estar contigo, de apoyarte en estos momentos, pero tú no lo valoras. ¿Esta es tu manera de apoyarme? Tratando de volverme loco. ¿Qué te estoy haciendo yo? No quiero escucharte más, Chala. Puedes quedarte el tiempo que quieras porque yo me voy. Burak, no seas tonto. ¿Y ahora qué? No irás a ningún lado. Suéltame, Chala. Hijo, ¿qué sucede? Sus voces se escuchan arriba. ¿Qué te pasa, Burak? De acuerdo, Burak. Bien. Ya entendí. Esto es peor que botarme de tu casa. No volveré a poner un pie en esta casa. ¿Puedes estar seguro de eso? Chala. Chala. Este es solo el comienzo. No sabes lo que te espera. Chala. Cariño, hablemos un momento. Chala, querida. Tía Zelda, por favor. No fue buena idea venir aquí. Solo faltaba que me botara de su casa. Y sí, lo hizo. Vine aquí como tu invitada. No debería tratarme así. Tienes razón, querida. No sé qué decirte. Quiero alistar mis cosas e irme, si me lo permitas. Está bien, cariño. Ah, esta es la pulsera de Ashley. Ah, la olvidó aquí. Mi hija descuidada. ¿Hazley, hija? Dijiste que habías perdido tu pulsera. La encontré en la cocina. ¿En la cocina? Ah, sí. Gracias, mamá. ¿Sabes si ya salió la visita? Ni preguntes, hija. El joven Burak y su novia tuvieron una pelea. ¿Y por qué? No sé por qué. Supongo que el joven Burak no quiere que ella se quede aquí. No se quedará mucho tiempo. Pero no es nuestro asunto. Volveré a la cocina. ¿Qué vas a hacer? ¿Irás a la pastelería? Sí, iré. Me estaba alistando. Bueno, hija, que te vaya bien. Gracias. Saludos a Gunya. Lo haré. No es nada lo que te hizo Gany. Burak, ¿qué estás haciendo? Me quieres volver loco, mamá. Muy loco. Pero fuiste grosero con ella. Literalmente la botaste. Fue un error que viniera. Te lo dije. Burak, Chala está en su habitación empacando. Está a punto de irse. Qué bueno. Al fin. Burak, no puedo dejar que Chala se vaya así de esta casa. ¿Qué esperas que haga, mamá? Ah, hijo, al menos podrías disculparte. Chala es un miembro de nuestra familia. Aunque ahora estén separados, siempre has sido tu amiga. No. No me voy a disculpar con ella. Burak, por favor. Te prometo que ya no me involucraré en nada. Te doy mi palabra. Pero al menos pídele disculpas. Muy bien, mamá. ¿Bien? Ok, te esperaré en la sala. Vamos, hijo. Señora, ¿se encuentra bien? Estoy bien, Sucran. ¿Qué pasa? Iba a preguntarle si la señorita Chala quería algo especial para la cena. No, Chala no se queda. Ya se va. Muy bien. No, Chala no se dê. ¡Yes, sí! Tía Zelda, ya me voy. Chala, querida. Antes de irte, ¿podrías escuchar a Burak? Tiene algo que decirte. Chala. Joven Burak, un amigo de la universidad, vino a visitarlo. Gani, ha pasado mucho desde que no nos vemos. ¿Cómo estás, querido? Yo estoy muy bien. Cariño, ¿cómo está tu familia? Hace mucho que no los vemos. Antes solíamos vernos a menudo. Claro que desde que se mudaron nos separamos. Salúdalos de mi parte. Le daré sus saludos. ¿Te gustaría sentarte? No, gracias. Escuché lo que pasó y vine a visitarlos. Espero que te mejores. Te golpearon mucho. ¿Cómo se atrevieron a darte tal golpiza? Un par de bastardos. Malditos. Espero que ellos la estén pasando mucho peor. Eso espero. Descuida, mamá. Así será, tranquila. Yo te puedo enseñar algunas técnicas de defensa si quieres. No es posible que un mazaroglu luzca todo golpeado. Si me permite, yo me retiro. ¿Gani, nos vamos juntos? Sí, por supuesto. Te voy a llevar a donde tú quieras. Adiós, nos vemos. Adiós, cariño. Nos volveremos a encontrar. Estaré esperando ese momento. No podías haber sido más oportuno. No puede ser. ¿Azli, qué pasó? Gonjia, ¿recuerdas al chico que atacó a Burak? Acaba de salir con Chala. ¿Azli, qué dices? Perdón, no puedo creerlo. Yo tampoco. Seguro Burak está molesto. No habrá podido decirle nada estando su madre. Azli, ¿y si fue Chala quien lo llamó? No lo sé. ¿Tú lo crees? ¿Tú qué crees? ¿No acabas de decirme que iban juntos? Primero lo atacó, ahora va a su casa. ¿Qué más puede ser? No creo que haya ido por su cuenta. ¿Por qué no la puse en su lugar esa noche? Estuve a punto. Estoy tentada a agarrarla del cabello y arrastrarla por toda la calle. ¡Maldición! Mamá, si no hubieras estado allí, le habría partido la cara. No importa. Igual lo haré. Sonido. No prospects. Nofund闹. Sucran? ¿Sucran? Sí, señora. ¿Dónde está Jalil? Eh, acabo de verlo en el jardín. Ah... ¿Azli, esa pulsera es tuya? Ah... No, no es mío. Entonces, ¿por qué la llevas puesta? Señora, ¿por qué estás usando algo que no es tuyo? Eso es robar. Respóndeme. ¿Qué hace esa pulsera en tu muñeca? Señora Selva, yo le di esa pulsera a Asli. ¿Tú se la diste? Así es. Pues yo la encontré en la casa de campo. ¿Era tuya? Ah... ¿Se me cayó allá? Ah... Debe haberse caído cuando hice la limpieza la otra vez. Gracias por traerla, señora. Por nada. Ah... Muy bien. Si es tuya, no hay problema. Bien hecho, Asli. Pensé que habían terminado, que ya no se volverían a ver. No pude dejarlo. No pude. Sí. Mientras más te advierto y te digo que te mantengas alejada, tú haces todo lo contrario. ¿Qué hacías en esa casa? ¿Cómo pudiste ir allí, Asli? No. Esto no puede seguir así. Hablaré con tu madre. Le contaré todo. ¿Qué me vas a contar, Sukram? Jalil. Sí, señora. ¿Qué pasa? ¿De qué modo estás siguiendo a Burak? Casi matan a mi hijo a golpes y tú ni enterado. ¿O es que estoy equivocada al confiar en ti? Ah, por favor, no diga eso, señora. Me pidió que solo lo siguiera hasta que fuera necesario. Ese día lo hice. Yo iba a decírselo, pero... No es una excusa. No debiste dejar de seguirlo sin permiso. Comprendo, señora. Lo lamento. Puedo presentar mi renuncia cuando quiera. No quiero más errores. ¿Continúo siguiéndolo? Por ahora no. ¿Asli hizo algo malo? ¿Qué hiciste, hija? Voy a contarle a Asli. Lo siento. Asli... Se siente incómoda. Es infeliz aquí, Emel. Quiere mudárselo más pronto. Hablábamos de eso. Le dije que hablara contigo primero, pero no quería hacerlo porque no quiere preocuparte. Está bien, hija. Ahora ya lo sé. No te preocupes. Tranquila, Asli. Encontraremos una casa. Es lo mejor, Emel. La paz de Asli es más importante. Una casa con dos habitaciones sería suficiente por ahora. Encontremos un lugar. Yo podría ayudarlas. No es necesario. Nosotras podremos sin ayuda. No es necesario, Sukram. Siempre hemos podido solas. Lo sé, Emel. Sé que son capaces. Ustedes pueden hacerlo. ¿Qué no han hecho como madre e hija? Sé que podrán con esto, pero solo quería que supieran que tienen mi apoyo. Gracias, Sukram. Descuida, hija. Buscaremos una casa. No estés triste. No me gusta. Mi Asli, tu paz y felicidad son lo más importante para mí. Estaremos un poco apretadas de dinero, pero lo superaremos. ¿De acuerdo, hija? De acuerdo, mamá. Iré a la pastelería. Nos vemos. Sucram, gracias por decirme. Hola. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Me siento mal, Burak. Tranquila, cariño. Escúchame. Estaré en el lugar de siempre esperándote. Bueno, ya voy para allá. No tenemos un solo día de paz. Esa es una muy buena noticia. Le diré a Chala de inmediato. Estoy segura de que le encantará esta oportunidad. Claro que sí. Sí, hasta luego. Maravilloso. Ah, hija mía. Bienvenida. Regresaste pronto. No hubo problemas, ¿no? No. Burak se sintió mejor y quise regresar a casa, mamá. Bien hecho, hija. Muy bien. Ven aquí que te tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? Te ves contenta. Así es. ¿Recuerdas la agencia que trabajó con nosotros para el concurso? Quieren trabajar contigo. ¿Cómo así? ¿Trabajar? Ya sabes que trabajan con muchas empresas de diferentes áreas. Una empresa de porcelana vio tu diseño y le gustó mucho. Quieren trabajar contigo. Es para el día de San Valentín. No es genial. Vas a diseñar para ellos, hija. Increíble. Mami. Mamá, yo... Están esperando saber cuándo nos reuniremos. Yo diseñé eso solo para nuestra empresa. Yo no considero esto un trabajo. Además, iré a la universidad. Esto no va a interferir con tus estudios, hija. Creo que puedes progresar y tener mucho éxito en esta área. No, mamá. Como ya dije, solo fue una vez. No aceptaré. Podría ser una gran oportunidad. Aunque... Es tu decisión. Bueno, mamá. Iré a mi habitación a tomar una ducha. Te veo luego. Claro, hija. La tía Sucran se enteró que fuimos a la casa de campo. ¿Cómo lo supo? Pues... El día que tu madre fue, encontró mi pulsera. ¿Qué? Lo sé. Mi madre me la dio pensando que la olvidé en la cocina y me la puse. Cuando vi que ella la tenía, pensé que yo había recordado mal dónde la dejé caer. Luego tu mamá me la vio puesta. Me preguntó dónde la había encontrado. No supe qué decir. Y me acusó de haberla robado. No puede ser. Si la tía Sucran no me hubiera ayudado, no sé qué habría hecho. Lamento que tuvieras que pasar por eso. No importa lo que hagamos, no funciona. Debemos hablar con ellos de una vez. Hagámoslo. Está bien. Te juro que ya no lo soporto más, Burak. Se lo diré a mi madre pronto. Lo prometo. ¿Ardam? Esa chica es muy lenta. No puede terminar el trabajo. Cariño, ella es una maravilla en todo lo que hace. ¿Ardam? Bueno, me entendiste mal. Quise decir trabajando. Ya sé qué te voy a hacer. ¿A mí? ¿Defne? ¿Sí? Hay mucho que hacer en la cocina. Estoy a punto de terminar aquí. Apenas termine, voy a la cocina. Ajá. Está bien. Ajá. Ajá. Lo sé. La cocina de pie. La cocina. Lo sé. El es barrio. Luis Gرض. Lo sé. Ay, hay mucho desorden aquí, ¿cierto? ¿Y muchos platos que lavar? Así veo. Yo me encargaré de todo. Además, amo lavar los platos. Comenzaré con eso. Esta chica resultó ser más fuerte de lo que creí. También necesitamos la mezcla para pastel. ¿Puedes hacerla? Claro. También puedo hacerlo. Los ingredientes, las medidas y lo demás están allí. Te deseo suerte. Gracias. ¿Ardam? Sí, cariño. Esa chica es muy lenta. No puede terminar el trabajo. Amor, dale una oportunidad. Pobrecita, es su primer día. Ardam, pobrecita, dices. Hoy le llamas así. Mañana, Defne. Luego le dirás querida. Y luego yo te mataré. Vamos, cariño. ¿Estás tan loca de amor por mí? No seas engreído, Ardam. No te pases. Sigamos en lo nuestro. Sí, mi vida. Mejor hagamos esto. Te vas a ir a tomar un poco de aire. ¿A tomar aire? Sí, aire de mar. Y también lleva esta lista de compras. Ve y compra todo mientras tomas aire y caminas y caminas cerca del mar. ¿Te refieres a que regrese cuando termine el turno? Excelente, querido. Me entendiste muy bien. Burak, vi a Chala y a ese chico salir de tu casa. ¿Cómo se atrevió a venir? Esa basura. Vino a visitarme. Chala es la responsable y solo lo hizo para molestarme. Como si me importara mucho. Como sea, no te preocupes por ellos, amor. Solo quieren molestarme. Pero mientras que tú estés conmigo, nada podrá afectarme. Nos vemos, amor. ¿No vas a entrar? Tengo que hacer algo en la empresa, cariño. Vendré más tarde. Burak, por favor, ten cuidado. No busques a ese matón. Prométemelo. O te juro que no dejaré que te vayas. Mira cómo se preocupa por su novio. De acuerdo, no te preocupes. Prométemelo, Burak. ¿Está bien? Tranquila. Está bien. ¿Dónde estás? No tengo tiempo para ti, Burak. Estoy ocupado. No huyas de mí. ¿Huir de ti? Dime dónde estás. Yo iré. Estoy solo. Ok, bien. Te veré esta noche. Te enviaré la ubicación. Por dónde y cuando quieras. Estaré esperando. Haré que pagues. Ah, Damla. Sí, señora Echi. Te preguntaré una cosa. ¿Cómo te enteraste de que Chala entró a la competencia? Quiero decir, ¿ella te lo contó o solo te enteraste luego? ¿Pasa algo, señora Echi? No, querida. Solo es curiosidad. Ella misma lo dijo. Cuando la vi en su oficina revisando las carpetas, le pregunté a la señorita Chala qué estaba buscando. Mencionó que quería participar en el concurso. Le dije que la selección sería anónima y que no habría problema en que ella participara. Ya veo. Bien, querida. Muchas gracias. Bueno, señora Elchin. No creo que se haya atrevido a hacerlo. No. Hay un gran malentendido. Ese es mi diseño. Tienen que creerme. ¿Tienes algún documento que pruebe que es tu diseño? Entregué mi diseño y el archivo. No tengo. No puedo creerlo, Asli. Sí, sí, Gonja. Tenemos que encontrar una casa, urgentemente. La tía Sucran no nos dejará vivir en paz, tú lo sabes. Debí haber ganado ese premio del concurso. Sí habría sido de mucha ayuda. Asli, te diré algo, pero no te molestes. Quizás debiste aceptar lo que te propuso Volkan. Gonja, no digas tonterías. Solo quería prestarte el dinero que tiene de malo. Gonja. Bien, bien, me callo. Volkan está llamando. Supongo que sintió que hablábamos de él. Chico muy listo. No contestaré. Querrá que nos veamos. Y yo me sentiré incómoda. Tampoco quiero mentirle. Asli, mira las vueltas de la vida. Hace unos meses estabas enamorada de Volkan. Esperabas que fuera a la pastelería solo para verlo. ¿Lo recuerdas? Cuán emocionada estabas cuando supiste que ibas a fingir ser su novia en Bodrum. Estabas tan feliz. ¿Asli? Asli, ¿es cierto lo que escuchaste? Escuci. ¿Qué pasa? Suelta la mano de mi novia. 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 Sí, vine a agradecerle a Asli. Hablará con Eda para que se aleje de esa mujer. Espero que le haga caso. ¿Y te sientes mejor, primo? Así es. Ya veo. Debería irme. Muchas gracias, Asli. Los felicito a ambos. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo sabía. Asli era mía. Y será mía. No importa qué tenga que hacer. Supongo que ahora sabrá cómo comportarse contigo. Hice bien con decirle que eres mi novia. ¿Por qué estaba tomando tu mano? Esas manos son mías. Y tus ojos, tus labios. Tu corazón también. Tu esencia también. Todo es mío. Eres mía. Nadie puede tocarte. ¿Y tú eres mío? Completamente tuyo. Nunca vuelvas a permitir que te toque, Asli. Ok, mi amor. Un pequeño regalo para ti por cuidarme. Pero, Burak, siempre me compras regalos. Tú no tienes que darme nada. Tú eres mi más grande regalo. Muchas gracias. No puedo creerlo, Chala. Gani tiene agallas, aparentemente. ¿Cómo se atreve a ir a casa de Burak? Increíble, ¿cierto? También me sorprendí al verlo. Aunque te diré algo. Salir de allí con Gani me hizo sentir bien. Burak debe estar muy molesto. Ni te imaginas. Gani está loco. Le dijo, te puedo enseñar algunas técnicas de defensa si quieres. Apenas pude contener la risa. Ay, ¿en serio? Realmente está loco. Como dicen por allí, a cada santo le llega su día. ¿Y eso es lo que pasó? Mi propósito no es volver loco a Burak, sino molestar a Asli. ¿Y cómo lograrás eso? Haré que Gani vaya tras Asli. Está feliz porque estudiará con Burak, pero no durará ni tres días. Suena como un buen plan, pero todavía falta que Gani acepte. Creo que no conoce su debilidad por mí. Por supuesto que sí. Entonces manos a la obra. ¿Cómo estás, Gani? Todo bien, Chala. Estoy muy aburrida. Me preguntaba qué estás haciendo. Si no estás ocupado, ¿te parece si nos vemos? Hoy estoy algo ocupado. Bien. Veámonos esta noche. No puedo esta noche. Tengo cosas que hacer. Si quieres, te llamo cuando esté libre. Está bien. Como digas. Nos vemos. Ya lo verás. Este semestre nos divertiremos mucho con la pobre tona esa. Ay, ya lo creo. Cuando planee todo bien, nada nos saldrá mal. Mi amor, cada pastel es más rico que el otro. Tienes un don. Qué bueno que te guste. Lo recomendaré con todos. Pronto esta tienda estará llena de clientes. Tanto que estarán muy ocupados. Eso espero. Será cansador. Pero sé que valdrá la pena. Hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano. Ah, yo te ayudo. Tranquila. Tranquila, está bien. Yo lo haré. No te preocupes. Gracias. Bienvenido, mi amor. Gracias, cariño. Me iré a la empresa. Bueno, amor. Yo recogeré esto. Hermano, necesito hablarte de algo. Está bien. Hablemos. Es algo privado. Debe ser a solas. Está bien. Hablemos afuera. ¿Qué crees que trama Ardham? Si tan solo supiera. Me mata la curiosidad. A mí también. No es sobre la chica, ¿cierto? No seas tonta, Gonya. Ustedes se nos adelantaron. Ah, quieres planear unas vacaciones. Ya lo hice. Genial. ¿A dónde vamos? Pensé que estarías cansado de los hoteles lujosos. Yo también lo estoy, créeme. Aunque no es por estar de vacaciones. Como sea. Eh, iremos a acampar. ¿A acampar? Así es, a acampar. ¿Lo has hecho antes? ¿No? Escucha, hermano. Yo soy muy bueno acampando. De verdad, solía ser un niño explorador. Puedo hacer fogatas, armar una tienda, incluso poner trampas. Lo sé todo. Eso es genial. Sí, lo sé. Lo de acampar, déjamelo a mí. Todo suena genial, pero ¿no crees que sería mejor consultarlo con las chicas? Tal vez no les guste la idea. Hermano, ¿crees que no querrán venir con nosotros? Muy gracioso. Mira, que sea una sorpresa, ¿sí? No le contaremos. Tengo grandes planes. Bueno, cuéntame tus planes, entonces. Asli, ¿de qué tanto crees que hablan? Asli. ¿Sigues pensando en lo que pasó con Volkan, cierto? Sí. Todavía no puedo creer lo que pasó. Oh, lo siento mucho, Asli. Casi te metes en problemas por mi culpa. No es tu culpa. No nos dimos cuenta. No, dije muchas tonterías que no eran necesarias. Desearía no haber dicho ni una sola palabra en todo ese día. No digas eso. Gracias a Dios, Volkan no dijo nada más. Sí, inmediatamente cambió el tema. Hablé mal de él sin razón. Él no dirá nada, ¿cierto? Supongo que no. Me da mucha vergüenza con él. Ay, amiga, no pienses en eso ahora. ¿Estás enamorada de Burak? Eso es lo que importa. Sí. Además, Volkan por fin lo sabe. Espero que Burak no se entere, Gonja. No quiero perderlo. Ni lo digas. Eso no pasará. Ojalá. Así que, ¿ya terminó su charla secreta? Así es, querida. Ardham, cielo. Vas a contarme de qué conversaron, ¿cierto que lo harás? Asli, me voy. Dame un beso. Hasta luego. Nos vemos. A ver, Ardham, ¿qué nos estás escondiendo? Sí, Ardham, escúpelo. Es sorpresa. No se cuentan las sorpresas. Llevaré esto a la cocina. Bienvenida. Bienvenida. Hola. Gracias. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias. Tomé asiento. Recibí tu correo electrónico. Todos tus diseños son muy hermosos. Me alegra que le hayan gustado. No solo me gustaron, me encantaron. Vine para confirmarte mi pedido y para pedirte nuevos diseños. ¿Qué le gustaría servirte? Me gustaría una limonada. Muy bien, enseguida. Gracias, querida. Tus diseños son tan buenos que realmente no podía decidirme por uno. Por eso, los quiero a todos. Como quedamos antes, quiero 500. Seguro. La diversidad es buena. Absolutamente. Aquí tiene. Muchas gracias. Por cierto, quiero pagarte. ¿Cuánto sería? Serían 2,000. Aquí tienes. Registraré el pago. Muy bien. Por cierto, me gustaría encargar un pastel de compromiso para 250 personas. ¿Podrías hacer un diseño también para ese pastel? Por supuesto. En cuanto haga el diseño, se lo enviaré por correo electrónico también. Muy bien. Es para la semana próxima. De acuerdo. Estoy muy contenta de haberte conocido, Ashley. Espero que sigamos trabajando juntas. Yo igual. Le enviaré el correo. Bueno, muy bien. Les agradezco mucho por todo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Que tenga buen día. Adiós. Hasta pronto. Gracias. Gon-Ya, mira esto. Sí, estoy a punto de llorar de la alegría. Es una mujer tan buena. Pagó por adelantado. Ay, gracias a Dios. Si tan solo tuviéramos pedidos así cada mes, estaríamos resueltas. ¿Te das cuenta? Reconoció tu talento. ¿Hola? Ah, hola. Habla el Sintekchan, la dueña de Mel's Cosmetics. ¿Habla Ashley Kocher? Sí, soy yo. Hola otra vez. Quiero hablarte sobre el concurso. Me gustaría saber si puedes acercarte hoy a la empresa. Es que ahora estoy trabajando. Pero pediré permiso. Luego le avisaré. Está bien, no hay problema. Esperaré por ti entonces. Está bien. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. ¿Azli? ¿Quién era? La madre de Chala. La señora Elchin. Quiere hablar conmigo sobre el concurso. ¡Azli, eso es bueno! Estoy segura que descubrió la mentira de su hija. Te dije que se haría justicia. Tienes que ir. No la hagas esperar. No puedo, Gonja. No quiero problemas con Chala. Todo va bien. No quiero... No quiero más problemas. Ashley, no seas tonta. Claro que vas a ir. Bueno, antes te quedaste callada y te aguantaste todo. Ella no solo robó tu diseño, se robó tu sueño también. Mira, esta puede ser una segunda oportunidad. ¿No piensas aprovecharla? Ella descubrió que su hija mintió. Piensa en eso. ¿Podemos hablar? Sí, de acuerdo. ¿De qué? De Ashley. Finalmente decidiste admitirlo. Me alegra. No sé a qué te refieres. Me refiero a... Me has mentido todo este tiempo. Sobre tu relación con Ashley. Y tus sentimientos por ella. ¿Por qué lo hiciste? A pesar de sentir algo por ella, dices que... Te alegras por nosotros. No estás siendo honesto tampoco. ¿De qué te ríes? ¿Qué es gracioso? Todavía no lo entiendes, pero... Mis sentimientos por ella nunca fueron más que amistad. Me dijiste que te casarías con ella. Sí, eso dije. Esperaba que me contaras la verdad sobre tu relación. Así que... Lo hiciste para provocarme y sacarme la verdad. Primero, sería muy tonto si no me diera cuenta de tu relación. Lo supe desde el principio. Como tu amigo, tu hermano. Esperaba que me lo contaras. Pero me lo ocultaste. Si yo en verdad tuviera sentimientos por Ashley... Se lo habría confesado primero. Creo que debemos cerrar este tema. Ya no te estreses. Ni me ocultes las cosas de nuevo. Así... Puedo cubrirte como siempre. ¿Cuándo? No llegues tarde. No llegues tarde. ¿Quién era, primo? Nada importante. Tengo una reunión. Me confirmaron. Era Gani, ¿cierto? Primo. Déjame ir contigo. No. No permitiré que me llamen cobarde al ir contigo. Definitivamente no vendrás. Gani dijo que estará solo. Yo también iré solo. Sabes que él es un mentiroso de primera. No estará allí solo. Quizás él lo sea. Pero no yo. No insistas más, Volkan. Ok. No lo haré. Oh, está bien. Que pase. Bienvenida. Gracias. Toma asiento, por favor. Te pedí que vinieras porque quiero preguntarte una cosa. El diseño que dices que te pertenece, ¿puedes dibujarlo para mí aquí? Por favor. Por favor. Música Música Primero viniste aquí a decirme que era tu diseño. ¿Por qué me llamaste para decir luego que fue un malentendido? Porque descubrí que su hija dijo que era suyo. No quería agrandar el problema. Por eso encontré esa excusa. ¿Por qué? Entiendo. Este diseño es tuyo, claramente. Yo me disculpo por lo que hizo mi hija y quiero que, por favor, que aceptes esto. Si es para que me quede callada... No, no me malinterpretes. Es porque te lo mereces, en serio. Por favor, tómalo. Al menos permíteme poder compensarte. Solo quería que usted supiera la verdad. Por eso no puedo aceptarlo. Insisto. Por favor, tómalo. De verdad no lo quiero. Ya me siento muy mal por esto. Me gustaría que cerraramos el tema si no le molesta. Un segundo, espera. Mira, Asli, esta es la tarjeta de la agencia con la que trabajamos. Siempre tienen nuevos proyectos y necesitan nuevos diseñadores. Yo puedo llamarlos para darles tu referencia. Te pido que, por favor, llames y te reúnas con ellos, ¿sí? Asli, permíteme. Permíteme hacer esto por ti. Se lo agradezco mucho. Una cosa. Asli, tú puedes mantener esto en secreto. Es por el prestigio de la empresa. No se preocupe. Tenga buen día. ¿Dónde estás, amor? ¿Nos podemos ver? Está bien. Espérame aquí, Jalil. ¿Esa no es Asli? ¿Quién? Esa chica que va allá. Es ella, seguro. ¿Qué está haciendo en la empresa de Elchin? ¿Asli? Es que yo no la vi, señora. No importa, ya vengo. Por favor, espérame aquí. Sí, señora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, así es. Asli, coche. Ella va a llamarlos. Quizás puedan agendarle una cita. Oh, genial. Muchas gracias. Estamos en contacto. ¿Sí, diga? Zelda está aquí. Bien, hazla pasar. Bienvenida. Bienvenida. Querida. Disculpa que haya venido sin avisar. No, no, tranquila. Tengo algo de tiempo. Siéntate. Querida, sé que estás molesta conmigo, pero no tenía malas intenciones. Lo que menos quiero es hacer sentir mal a Chala. Yo lo sé, Zelda, pero Chala debe mantenerse lo más alejada posible de Burak. Ella está pasando por un momento difícil. Tiene que aceptar la ruptura, pero cuando tú la animas a hacer esas cosas, ella se ilusiona otra vez y todo resulta muy mal, ¿entiendes? Tienes razón, querida. Lo siento. Los voy a dejar tranquilos. Ya no son niños, lo prometo. Prometo que no me entrometeré más en sus vidas. Lo sé, Zelda. Muchas gracias. En serio. Querida, tengo una pregunta. La hija de nuestra cocinera, Asli, la vi saliendo de este edificio. Pero ella no tendría nada que ver contigo. Me dio curiosidad. No tengo idea. Quizás conoce a alguien en la empresa, no sé. Ah, claro. Eso pensé. Solo me dio curiosidad. Así que ella es la hija de tu nueva cocinera, ¿no? La que cocina delicioso. Sí, sí. De hecho, viven en nuestra casa. Estaban pasando por un momento muy difícil. Su esposo está muerto. Pero sentimos lástima por ella. Supongo que su hija no trabaja. No, no trabaja. Pero fue aceptada en la Facultad de Arte. Bueno, Nihat le dio una beca. Ella va a estudiar. Qué bueno. ¿Cómo se dio cuenta de que es tu diseño? No lo sé. Pero es obvio que su hija no se lo confesó. Concuerdo. Pero desearía que hubieras aceptado el dinero. Te lo merecías. No quiero su dinero. Ya pasó todo. La señora Elchin supo que fui honesta y que su hija mintió. Bueno, ya olvidemos esto. Amor, ¿saldremos juntos esta noche? Le pediré permiso a mi madre. Amor, me encontraré junto con un viejo amigo. ¿Puedes pedir permiso para mañana? Di que te quedarás en casa de Gonya. ¿Por qué? Tengo una sorpresa. ¿Es lo que planeaste con Ardham? Así es. No lo olvides. Pide permiso. Está bien, mi amor. Bueno, ya debo irme. No me quedaré hasta tarde. No te preocupes. Bueno. ¡Ay, olvidé la leche! ¡Ay, no voy a pasar. ¡Ay, no lo equivoco! ¡Dení! ¿Y bien? ¿Qué tienes que decir? Después de hoy, te mantendrás alejado de los míos y de mí. Es mi última advertencia. ¿Sólo viniste a decirme eso, Burak? ¡Qué miedo! Pensé que después de la paliza volverías en tus sentidos, pero claramente no alcanzó. Eres un cobarde, hombre. ¿No podías dar la cara solo? No soy cobarde. Soy inteligente. Algo que a ti te falta. ¡No! Sí, dona. ¡No! 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 ànhante ¡Ah! 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 ¿Por qué no contestas, Burak? No vuelvas a meterte conmigo o te mataré. Primo, ya terminamos aquí. Vámonos. Todavía te sigo cubriendo. Gracias, primo. Si no hubieras venido, estaría peor que la última vez. Pues sí. Mi tía se volverá loca cuando te vea. Ella no me preocupa. Me preocupa a Asli. Tú te lo buscaste. ¡Ay! 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 Ya vas a ver, Burak. ¿Dónde estuviste? ¿Qué te pasó en la cara? Peleaste con ese chico, ¿verdad? Burak, ¿cómo pudiste mentirme? Me dijiste que te verías con un viejo amigo. Él es un viejo amigo. No es mentira. No bromees, Burak. Morí de la preocupación. Mi corazón se detuvo de la preocupación. Ay, mi novia estaba preocupada. Pero tranquila, estoy bien. Estoy tan molesta contigo, Burak. Aléjate de ese chico. Bueno, cariño, está bien. Se acabó. Estoy seguro de que aprendió la lección. ¿Te duele mucho? ¿Sí? ¿Puedes ponerme ese aceite? No más aceite para ti. Se acabó. Esto ayuda mucho. Eres mi medicina. Eres un tonto, Burak. Nunca me vuelvas a mentir. De acuerdo, amor. ¿Vale? Ven aquí. Ay, Burak. ¿Qué te pasó, hijo? Burak, ¿puedes explicarme lo que pasa? Aparentemente, esto está relacionado con el evento anterior, ¿cierto? Sí, papá. No podía contarles. Lo siento. ¿Pero por qué nos lo ocultas? ¿Quién es tu enemigo? ¿Quiénes son? El tipo con el tipo con el que peleé la última vez. No lo podía denunciar. Así que lo hice pagar personalmente. ¿Qué significa eso? ¿En qué año vivimos, Burak? A ver, mamá. No hagas que me arrepienta de contarles. Ya se acabó todo. De acuerdo. Pero tenemos una reputación. Necesitas comportarte dignamente. Cualquiera que sea el motivo, no debes meterte en estas peleas. Papá, no puedo quedarme de brazos cruzados si se meten conmigo. Pero les aseguro que me alejaré de estas personas. Se los prometo. Te creo. Me alegra tanto que hayas terminado con esa camarera. ¿Quién sabe en qué otros problemas ibas a meterte? Mamá, ¿cuántas veces debo decírtelo? Ella no tiene nada que ver con esto. Está bien, hijo. Buenos días, papá. Buenos días, hijo. Volkan, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Burak y yo tuvimos una pelea con unos matones. ¿Qué creen que hacen? ¿Por qué se muestran agresivos últimamente? Burak y tú son diferentes. Entiendo que ambos son jóvenes, pero usen esa energía para trabajar o estudiar. Bueno, papá, no exageremos. Ellos lo buscaron y nosotros les dimos una lección. No se repetirá. ¿Y tú qué haces? ¿Cómo van los preparativos? ¿Te puedo ayudar en algo? Gracias, hijo. No hace falta. Pero sería bueno si hablas con Eda. Ella aceptará tu matrimonio, papá. Tranquilo. No tiene otra opción. Concuerdo. Pero igual no la descuides. Habla con ella cuando puedas. De acuerdo, papá. Bueno, ya me voy. Gonjia, mi mamá dijo que sí. La pasaremos genial. Bueno, nos vemos luego. ¿Asli? ¿Podemos hablar un momento? Está bien, dígame. ¿Cómo va todo? ¿Estás buscando una casa? Sí, así es. Asli, dijiste que no, pero con mucho gusto yo podría ayudarlas. Yo le agradezco. Sucrán. Sucrán, tengo que hablar contigo. Claro, joven Burak. Vamos a mi habitación. Lo escucho, joven. Tú sabes sobre mi relación con Asli. No quiero que ella se esté preocupando más por esto. Así que me gustaría que fueras discreta. Joven Burak, Emel es una vieja amiga mía y no me gustaría que sufriera ni que pierda su trabajo. ¿Crees que permitiré que eso pase? Quizás usted no, pero trabajamos para la señora Zelda. En el momento en que se entere, ella querrá despedirnos a las dos. Dije que eso no pasará. Pronto hablaremos con nuestras familias. Su familia nunca aceptará a Asli como su novia. Y conozco a Emel. No va a permitir que usted tenga esta relación con su hija. Entiendo tu preocupación, pero voy en serio con Asli. Yo la amo. Joven Burak, yo no tengo derecho a juzgarlo, pero sí tengo derecho de protegerme a mí y a mi amiga. Conozco bien a Emel. Se molestará mucho con Asli, sobre todo si le cuenta a su madre de su relación sin estar comprometida. Soy consciente de todo. De todos modos, quiero que tú mantengas nuestro secreto y no presiones a Asli de ninguna manera. Está bien. Entiendo, joven Burak. Con su permiso. Adelante. Contesta el teléfono. ¡Ah! Por fin. Hola, Okai. Tengo algo muy importante que decirte. El psicólogo de Chala no ha sido de mucha ayuda. Últimamente se comporta como otra persona. ¿Cómo que no tiene que ver contigo? ¿Podrías prestar atención? También es tu hija. Te necesita. Hago todo lo que puedo, pero esta situación no es fácil de manejar. ¿Estás escuchando? No, no estoy exagerando. Ella se robó el diseño de alguien más. Hizo eso. Muy segura. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Yo no le pedí que hiciera eso. Por Dios, Okai, no sé ni siquiera por qué te llamé. Haz como si esto no ocurrió. Mi amor, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Sí, Burak. Pero no parece que lo estés. ¿Qué pasó? No pasa nada. Vámonos. Es por su crán, ¿cierto? ¿Cómo lo sabes? Las escuché hablando, pero ya no te preocupes. Ya no te dirá ni una palabra más. Burak, ¿hablaste con ella? Claro que lo hice. Nadie puede molestar a mi novia. No me está molestando. Ella trata de protegerme. Mi amor, ya no pienses en eso, ¿sí? Buenos días, mamá. Buenos días, cariño. ¿Discutiste con Sinan? No es eso. Chala, ¿podemos hablar un momento? Yo también quiero decirte algo, mamá. ¿Puedo hablar primero? Bueno, te escucho. No sé cómo decirte, pero tengo que hacerlo. Estoy muy arrepentida. ¿Qué pasó? Te mentí, mamá. No sé por qué lo hice, pero mientras más lo pienso, peor me siento. Estoy avergonzada por mis acciones. ¿Y sobre qué me mentiste? El diseño para el concurso. No me pertenecía. Mamá, por favor, me da vergüenza contarte esto. Por favor, no me odies. Creí que estarían orgullosos de mí. Tú, Burak, su familia, mi padre. Chala. Mamá, por favor, déjame hablar. Últimamente no descanso. Me siento infeliz. Por favor, no digas nada que me haga daño. Aprendí mi lección. No volveré a hacer algo así. Mis disculpas no son suficientes. Lo sé. Por favor, perdóname. Olvidemos esto. Voy a cambiar. Te lo prometo. Una de cada una. Déjame ayudarte. No es necesario. Gracias. Bien, hagamos esto. Tú enjuagas y yo lo seco. No hay clientes, así que puedo quedarme. Bueno, está bien. Ayúdame. Está bien. Muy bien. Estabas cantando algo muy lindo. ¿Por qué no sigues? Mi voz no es muy linda. No es cierto. Tu voz es linda. ¿De verdad? Sí lo es. Vamos, sigue. De acuerdo. Cantaré. Bien. Señor Ardam. Señor Ardam. Señorita Defne. 30 liras. 30 liras. ¿Qué haces aquí, Defne? Hay muchos clientes arriba. Usted y yo hablaremos luego, señor Ardam. Bueno, cariño, aquí estaré. Lo siento. Aquí tiene. Hola. Ay, Asli, qué oportuna eres. ¿Puedes ayudarnos? Sí, claro. Toma estos. Gonja, ¿dónde está mi hermano? En la cocina. Hermano. Hermano. Hermano, bienvenido. Gracias. Cuéntame, ¿ya tienes todo listo? Todo está listo. También las tiendas y la comida. Bien, yo también hice mi parte. Cuéntame, ¿qué es lo que tramas, hombre? No inventes. ¿Cómo vamos a asustarla con un lobo? Descargué sonidos de lobos en mi celular. También sonidos de osos, por si acaso. Cuando se queden dormidas, lo reproduciré. Se asustarán tanto que correrán a abrazarnos. Hijo, ¿por qué hacer eso? Se asustarán mucho. Hermano, quiero asustarlas. Ellas tendrán miedo y nosotros las protegeremos. No. No digas nada. Escucha. Esto es lo que haremos. Bueno, está bien. Iré a la empresa. Tengo cosas que hacer. Ustedes terminen. Luego nos encontramos. ¿Está bien? Bueno, hermano. Hasta luego. Nos vemos. Cariño, me iré a la empresa. Regresaré a verte cuando termine. Bueno, amor. Nos vemos luego. Se ve creíble. Ahora vamos a ver la reacción de mi hija. Hola, mamá. ¿Dónde estás, hija? ¿Ya saliste de tu casa? Sí, voy en camino. ¿Qué pasa? ¿No te oyes bien? ¿Hay algún problema? Es que, hija, me siento un poco mal. Veámonos otro día, ¿sí? Yo no quisiera contagiarte. Bueno, cancelemos el almuerzo y mejor iré al hotel. No me siento muy bien. Veámonos otro día, ¿sí? No, mamá. No puedo dejarte sola. No importa lo que digas. Iré a verte. Estás bien, cariño. Como tú digas. Muy bien, te veo ya. Primo, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Bien. Me preguntaba, ¿qué dijo mi tío cuando te vio? Se molestó un poco. ¿Y qué tal mi tía? Ella gritó, pobre mujer. Tiene ataque de pánico, por mi culpa. Siempre que llego golpeado, se pone así. Primo, por favor. Esta vez los vencimos. Escucha. ¿Salimos esta noche o mañana? Hace mucho que no lo hacemos. Primo, me encantaría, pero tengo planes con Ashley y sus amigos. Estaré ocupado este fin de semana. Otro día será. Ah, por cierto, nadie lo sabe. No te preocupes. Si algo pasa, allí estaré para cubrirte. Regresaremos mañana. Consigue una novia, ¿sí? Podríamos salir juntos. Eso quiero. Ya veremos qué pasa. De acuerdo, hablamos luego. Nos vemos. Mamá, ¿qué pasó? Mamá, ¿qué pasó? Tuve un pequeño accidente. ¿Qué accidente? Me caí mientras caminaba. Ya sabes, no me di cuenta. Tu brazo está enyesado. ¿Cómo te caíste? Dime la verdad, mamá. ¿Qué te pasó? Peda, tengo mucho miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime. Iba caminando hacia mi auto en el estacionamiento y de repente me atacaron. Corrí como pude y luego me caí por las escaleras, hija. El joven del estacionamiento escuchó mi voz y vino a ayudarme. Llamaron a la ambulancia y me llevaron al hospital de inmediato. ¿Quién pudo haberte hecho esto? No tengo idea. Es que no sé cómo pasó todo esto, hija. ¿Llamaste a la policía? Lo hice. Llamé. Pero ellos tenían su rostro cubierto. No sé si la policía pueda encontrarlos. Están investigando. Mamá, ¿crees que fue mi tío? Mira, si sabes algo al respecto y no quieres contarme. No tengo idea, hija. No lo creo, pero realmente no lo sé. No lo sé. Llamaré a mi tío. No, por favor. No lo llames. No lo hagas, hija. No quiero molestarlo. No quiero más problemas. Bueno, pero me quedaré hoy contigo, ¿está bien? No puedes cuidarte estando así. Sabes, Zeda, me encantaría que te quedaras, pero ¿qué es lo que va a decir tu padre? Todos están en lo suyo. ¿Qué podría decir? ¿Sukram? ¡Sukram! ¡Sukram! Ah, sí, querida. Vaya, estabas distraída. ¿Qué pasó? Nada, querida. Hoy le di permiso a Ashley. Y se quedará en casa de Gonja. Está mejor allá. Emel, ah, hablé con Ashley hace poco. Parece que comienza a acostumbrarse a estar aquí. Dijo que sería mejor ahorrar el dinero en vez de pagar una renta. Seguro no quiere preocuparme. No, no sonaba así. Va a comenzar la universidad y tendrá más gastos. Quizás por eso tenga más sentido que quiera quedarse. La idea de quedarnos tiene más sentido para mí también. Entonces, quédate, Emel. Después de que sus clases inicien, analizas mejor qué harás. Sí, tienes razón. A diferencia de Ashley, yo me siento muy bien aquí. El señor Nihad y su familia son buenas personas. Le dio una beca estudiantil. Estoy tan agradecida que podría trabajar aquí gratis. No tengo nada que hacer. Estoy en casa. Vienes para acá. Ok, te espero. Hola. ¿Están listos? Estamos listos. Vámonos. Vamos. Yo lo llevo. Vamos, díganos a dónde vamos. Tenemos curiosidad. Sí, morimos por saber. Hermano, ya quieren saber. ¿Les decimos? Sí, ya es hora. Vamos a acampar. ¿Qué? A acampar. ¿Dónde nos vamos a quedar? En una tienda. Dormiremos allí. Tenemos bolsas de dormir, barbacoa, de todo. No lo puedo creer. Son tan tacaños. Qué lindos. Pasaremos un día en la naturaleza. Bueno, ok, puedo hacerlo, pero es que yo nunca he acampado. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero mi hermano sí. Sí, ya he acampado. Soy un gran campista. En serio. Puedo hacer fogatas, armar tiendas. Lo hago todo. Nos divertiremos mucho, se los aseguro. Hermano, pon música. Yerina kimsa, kimselam et. Bu gece kalbim sana emanet. Yerina kimsa, kimselam et. Bu gece kalbim sana emanet. Señorita Chala, llegó el joven Gani. Que pase. Bienvenido. ¿Qué te pasó, Gani? Ya sé por qué no quisiste que nos viéramos. Supongo que esta vez eres tú al que golpearon. Eso no importa. Ahora dime, ¿por qué me estás usando para molestar a Burak? ¿Qué pasa entre ustedes dos? Digamos que es un ajuste de cuentas. Por haber roto contigo, ¿no es cierto? Sí, quiero vengarme. ¿Quieres vengarte? Oh, vaya, vaya. El amor se convirtió en odio. ¿Cómo es que te ha lastimado tanto? Necesito tu ayuda, porque tú también lo odias. ¿Podemos trabajar juntos? No. ¿Dijiste no? El problema que yo tengo con Burak es diferente. Mejor busca otro a quien usar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gani, yo no quiero usarte. Pero no quiero estar sola. Porque no tengo en quién confiar. No confíes en nadie más que en ti misma. Pero sí quiero confiar. No me ocultarás nada. Serás honesta conmigo. Y me explicarás todo muy bien. También harás todo lo que yo te diga. ¿Está bien? Trato hecho. Ok, te escucho. Bueno, hermano, estacionamos aquí y continuaremos caminando. De acuerdo. Estoy muy emocionada. Gracias, cielo. De nada. Burak, espera. Abrígate. Vaya. Gracias. Les diré algo. Se ve muy solitario por aquí. ¿Podría haber osos? No lo sé. Tal vez puede ser que haya. ¿Qué quieres decir con tal vez? O sea, que sí pueda haber osos. Sí, es posible, pero no tengas miedo. Mírate. Yo te protegeré. Ven aquí. Mi amor, mi novio es tan valiente que no le teme a nada. Ardame, eso es muy irresponsable. No puedo creer lo que haría si aparece un oso. ¿Cómo lo enfrentarías? ¿Hay o no hay? Tranquila, mi amor. Yo te protegeré. Además, ¿cómo puedo saber si hay osos o no? Por Dios, ya lo sabremos. Carguemos las cosas. Dejaremos el auto aquí. Podemos caminar desde aquí. Ah, llevaré esto. A ver, permíteme. Y esa es toda mi historia con Burak. A ver si entiendo. ¿Quieres vengarte de Burak? ¿O acaso quieres volver con él? Chala, tienes que ser honesta conmigo. Haremos nuestro plan en base a eso. Quiero vengarme. ¿De él? Y de esa chica. Quiero que se arrepientan de todo lo que me han hecho. No pueden salirse con la suya. Ok, debemos conocer a la chica tan bien como conocemos a Burak. Entiendo que no sabes mucho de ella. Investigaremos. Porque esa es nuestra prioridad. El resto será fácil. Muy bien. Tienes que prometerme algo. Nunca más te atreverás a jugar conmigo. Pero si llego a darme cuenta de que lo haces, me vas a perder. Eso no va a pasar. Bien. Es muy hermoso aquí. Es muy hermoso, Ardham. Me hace feliz. Gracias por traernos. Gracias por venir con nosotros. Bien. Es hora de que armemos nuestras tiendas. Eh, mi vida, ¿dónde quieres que nos ubiquemos? ¿Te refieres a nuestra tienda? Sí. La de Gonja y la mía. Mi amor, ¿no nos quedaremos juntos? Claro que no, Burak. Ashley y yo nos quedaremos juntas. Si ustedes quieren, se pueden quedar juntos también. ¿Qué? ¿Qué? Ven, amiga mía, armemos nuestra tienda. Tomemos esta. ¿Dónde nos ubicaremos? ¿Qué tal allí? Muy bien. ¿Necesitan ayuda? No, nosotras podemos. Déjalas hacerlo, hermano. Ya sabes, están emocionadas porque quieren hacerlo. Hay que dejarlas. La abrimos de esta manera, como una alfombra. ¿Entraremos en esto? Esperemos que sí. Este. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Dame las varas! Amigo, ¿dónde estás? Oye, hermano, ¿por qué no dices nada? Pensé que me había perdido. Algo no está bien, amigo. No, vamos bien. Tiene que haber una vara larga. Ah. Debe haber una vara larga. ¿Una larga? ¿Necesitan ayuda? No, no. Ya casi terminamos. ¿Cierto? Sí, claro, claro. Miren, ya casi estamos listos. Ya casi anochece. Deben armarla pronto. Ardam, es evidente que sabes mucho sobre tiendas, acampar y todo eso, niño explorador. Por favor, hermano. Ya pasamos vergüenza. No conozco estas tiendas. Son un modelo nuevo. Las varas no solían ser así. Solíamos armarlas normales. Es eso. Ya casi termino. ¿Ves la forma? Ya casi está. Ustedes preparen la barbacoa. Supongo que eso sí es cosa de hombres. La barbacoa es cosa de hombres. Claro que sí. Vamos, hombre. Hagamos la barbacoa. Esto es fácil. Ellas lo harán. Bueno, bueno, vayan. Enciendan el fuego. Tengo mucha hambre. Así. Muy bien. Ardam, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? Pues es la barbacoa. Ya casi está lista. ¿No es demasiado fuego? Se podría quemar la carne. No, no. Esta es mi manera de hacerlo. Ya lo verán. El fuego se apagará y la carne estará dorada. Muy, muy jugosa. No quiero quedarme sin comer. Además, su tienda está doblada. No sé cómo pudieron hacer eso. Lo hago bien, ¿cierto? ¿Estás seguro? No quiero pasar vergüenza otra vez. No, no. Lo haremos bien, de verdad. Señora Elchin, está saliendo con el señor Sinan. ¿Están enamorados? Oigan, ¿podrían disculparnos, por favor? ¿Nos darían la exclusiva? Sí, estamos juntos. Y pronto nos casaremos. Vaya, ¿de verdad? No tenemos que esconderlo. Tienes razón. Felicitaciones. Que sean felices. Buenas noches. Gracias. No sé cómo nos encontraron. Yo tampoco. Es que, ¿cómo sabían dónde estaríamos? ¿Estás pensando en lo mismo que yo? Ah, tu exesposa no pierde la oportunidad. Lo siento mucho, Elchin. No digas tonterías. Eso no es tu culpa. Solo me siento un poco incómoda porque Okai se enterará de esta manera, pero eso no me importa mucho. Espero que no reaccione mal. Ay, siempre que no presione a Chala. De todos modos, creo que no deberíamos esperar. Casémonos la próxima semana. ¿De verdad? Sí, claro. Bueno. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está la carne? Ya que impedimos que se quemara, ¿está bien? Tuvimos suerte. Ya, bueno, bueno. Muchas gracias. Está muy rica. Buen provecho. Sí, está deliciosa. Comer aquí hace que sea aún más rico. Amor, ¿tienes frío? Un poco. Déjame traer algo para que te abrigues. Mi amor, ¿también tienes frío? ¿Por qué? ¿Me vas a traer algo para abrigarme? No. Voy a abrazarte. Ven aquí. Pero no me estrangules. Ok, ok. Chicas, les tenemos una sorpresa. ¿De qué se trata? Estoy asustando. Ya lo verán. Es mi papá. Contesta, no lo hagas preocupar. Dime, papá. Eda, ¿dónde estás, hija? Con mi mamá. Eda, ¿qué haces con ella? Ven a casa ya. No, papá. Mi mamá me necesita. Me quedaré con ella. ¿Qué? ¿Acaso te volviste loca? Dame la dirección, por favor. Voy a buscarte. Dije que no iré a casa. Me quedaré aquí. Hija, por favor, hazme caso. Dije que no. Eda, me estoy molestando. No gastes tu saliva. Mi mamá necesita que la cuide. No la dejaré sola. ¿Y qué le pasó a tu mamá? Pregúntale eso a mi tío. Eda, Eda. Pregúntale eso a mi tío. 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 Gonya, tienes una voz hermosa. Muchas gracias. Cantaste muy bien. Te lo dije. Te dije que la voz de mi novia es única. Sí, de hecho lo es. Incluso podrías cantar profesionalmente. ¿Profesionalmente? ¿Por qué no? ¡Grabemos una canción! De verdad. Queremos agradecerles por todo lo que han hecho. En serio, muchas gracias. Asli, mira las vueltas de la vida. Hace unos meses estabas enamorada de Volkan. Esperabas que fuera a la pastelería solo para verlo. ¿Lo recuerdas? Cuán emocionada estabas cuando supiste que ibas a fingir ser su novia en Bodrum. Estabas tan feliz. Contesta, hijo. ¿Por qué dijo Eda que le pregunte a mi hermano? Dime, Sinan. Hola, hermano. Te cuento que Eda se fue. Está quedándose con Bashak para cuidarla. ¿Qué le pasó a Bashak? No me lo dijo. Me dijo que te preguntara. ¿Ah, sí? ¿Y cómo podría saber? La verdad no sé a qué se refería. Si tú tampoco sabes nada... No, no sé. Yo no sé dónde se está quedando Bashak. ¿Cómo haré para encontrarla? No lo sé. Posiblemente yo lo sepa. ¿Cómo? ¿Tú lo sabes? Sí, Sinan. Fui a verla. ¿Tú... ¿Fuiste a verla? Sinan, apresúrate y trae a Eda a casa. Bashak se está quedando en el hotel Akaya. Te explicaré todo después. Está bien, hermano. Adiós. Ay, Nihat. Te encontraste con Bashak. Y yo como siempre sin enterarme. ¿Por qué no me lo dijiste? No te lo dije, lo lamento. No, no lo hiciste. ¿Por qué fuiste a verla? Porque pensé que había mandado a alguien a golpear a Burak. No le hiciste nada, ¿cierto? Por supuesto que no. En serio, no me conoces. ¿Cómo piensas eso? Asli, ¿te parece si nos vamos a dormir? Sí, creo que ya deberíamos. Bueno, está bien. Buenas noches. Que descansen. Dulces sueños. Descansen, sí, descansen. Vamos, entra rápido. Oh, todo fue tan bonito. Sí, Gonjia. Pero la verdadera función comienza ahora. Somos tan malas. Pero se lo merecen. Querían dormir con nosotras tratando de asustarnos con osos y lobos. Ya lo veremos. ¿Qué dices? ¿Manos a la obra? Hermano, esperemos un poco. Bueno, está bien, cierto. Deben quedarse dormidas. Se asustará mucho más si están soñolientas. Hermano, te dije que esperes. Yo no hice nada. ¿Cómo que no? El sonido no viene de aquí. Yo no fui. No fui. ¿Chicas? Rayos. ¿Qué pasó? ¿Estaban dormidas? Sí. Es que escuchamos un ruido. Queríamos venir a ver cómo estaban. No. Nosotras no escuchamos nada. Bueno. Tengo que decirles algo, pero no se asusten. No importa qué. ¿Está bien? Creo que hay un oso en el bosque. ¿Qué? ¿Un oso? ¿Qué oso es? Un oso polar. ¿Qué oso? Un oso viviendo en el bosque. Está rugiendo. Dijiste que no había osos. No había. Esperen un momento. ¿De verdad ustedes no escucharon nada? No, amor. Vuelvan a sus tiendas. Si escuchan algo, nos llaman. Nosotras iremos. No se asusten. Muchas gracias. Pensamos que tal vez habían escuchado algo y se asustaron. Solo queríamos ver que estaban bien. Como sea, buenas noches. 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 Ya están alerta. Podemos irnos a dormir. Me siento mal. Ahora ellos no podrán dormir. Tienes razón. Estarán cansados en la mañana. También tienen que manejar en la mañana. Bueno, está bien. Aún nos falta algo. Es lo último y terminamos. Bueno, bueno. Creo que es tu padre. No quiero irme con él. Está bien, cariño. Cálmate. Vine a buscar a mi hija. Ya entra, por favor. Eda, nos vamos. No, papá. ¿No ves cómo está? Mi tío es responsable de esto. ¿De qué está hablando, Bashak? Dime, ¿cómo puedes culpar a mi hermano? No le estoy culpando. Nihat vino aquí el otro día y me amenazó. Me preguntó si yo sabía qué le había pasado a Burak. Le dije que yo no tuve nada que ver, pero no me creyó. Más bien, trató de ahorcarme. Sé muy bien que fuiste tú, pero vas a pagar por eso, me dijo. Está mintiendo. Es mentira. No, no está mintiendo. Yo estaba aquí, papá. Escuché todo. Hoy atacaron a mi mamá. ¿Quién crees que es el responsable? Eda, tu tío no sería capaz de hacer eso. Eda, cariño, no sabemos si fue tu tío, ¿cierto? Mejor cerremos este tema, ¿sí? Yo estoy bien. No presiones más a tu padre. No te dejaré sola, madre. Si Nancy se lo permites, ella puede quedarse conmigo esta noche. Te prometo que mañana la convenceré de regresar a casa. No la presiones más, ¿está bien? Está bien, Bashak. Pero debes regresar mañana. Sí, claro, no te preocupes. Hermano, está aquí, aquí. No grites. ¿Que no grite? ¿Cómo no? ¡Si está aquí! ¡Está aquí! Escucha, iremos por las chicas y nos iremos de inmediato. ¿Entendiste? Está bien, está bien. ¡Boo! Suéltame. ¿Qué pasa? Ay, pobrecito, palideciste del miedo. No, estoy bien. No estoy asustado. Cariño, ¿estás bien? ¿Tuviste miedo? Eso sí que fue una broma pesada. Eh, lo aprendimos de ustedes. ¿Sí? De todos modos, no hay necesidad de asustarse porque, como pueden ver, no hay ningún oso. Pueden dormir tranquilos. Vayan a sus tiendas. Adelante. Buenas noches. No teman. Esto es genial. Nos divertimos mucho. Estoy feliz. Tomamos mucho aire fresco. Sí, mi amor. Todo es muy agradable. Especialmente su dignidad y coraje para enfrentarse a ese oso nos impresionó y mucho. Ríanse mientras puedan. Me pregunto qué habría pasado si fuera real. Sí. Mi novio es tan valiente. Tan valiente que no le teme a nada. ¿Asli? Todo fue muy bonito. Pero es momento de volver al mundo real. No importa. Podemos venir otra vez. ¿Saben qué? Lo mejor sería terminar de desayunar pronto e ir a la pastelería. Veamos cómo va Defne. Si tendrá un desastre o qué. Habrá podido con todo. ¿Por qué haría un desastre? Es una adulta. No creo que haría un desastre. ¿Cierto, Emma? No te preocupes, mi vida. Nuestro cuento no terminará. ¿Dónde? No te preocupes, mi vida. No te preocupes, mi vida. ¡Suscríbete al canal!